A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Una joven de 26 años denunció públicamente al padre de sus hijos de tenerlos secuestrados. Hace dos semanas no sabe nada del paradero de los menores de edad. Y yo hago este llamado para que por favor me colaboren, me ayuden con mis hijos, porque él no me deja ver a mis hijos. Ellos me necesitan, él prácticamente me tiene a mis hijos secuestrados. No sé nada de ellos, yo lo llamo, no me da respuesta, tengo miedo, él me ha amenazado, me ha agredido verbalmente, psicológicamente. Y por eso tomó esta decisión. ¿Cómo se llama él? ¿Qué edad tiene y dónde labora? Él se llama Everaldo Andrés Gómez Alarcón. Él trabaja en la Secretaría de Salud. Bajo la modalidad de taquillazo, delincuentes roban Banco Bogotá en Codasi. Siendo aproximadamente las 11 de la mañana, esta entidad financiera con sede en el municipio de Agustín Codasi fue atracada, fue robada, fue hurtada, mediante la modalidad de taquillazo. Es decir, se llevaron todo lo que había en caja, al parecer. Todavía se desconoce la cantidad exacta, pero es lo que la información preliminar que se tiene hasta el momento. Esta entidad financiera está ubicada sobre la carrera 16, entre calle 15 y 16. A pocos pasos, a pocos metros del Palacio Municipal o Alcaldía. Dos hombres ingresaron con heridas de arma de fuego al Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada. Las autoridades investigan este hecho violento. Según a versiones de los lesionados, que fueron identificados como Neyser Navarro Payares, de 25 años y residente en la invasión Altos de Pimienta, y Joan David Jiménez Márquez, de 24 años, transitaban en una motocicleta por el sector El Futuro cuando fueron atacados a tiros por sujetos desconocidos. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en que unos ladrones pretendían hurtar un almacén de repuesto de carros en el sector El Boliche. Los hombres que se movilizaban en una motocicleta fueron sorprendidos por uniformados de la policía, quienes le dispararon. Sin embargo, los sujetos lograron huir del sitio. Un nuevo y moderno módulo para aulas en la Universidad Abierta y a Distancia UNAT, sede Curumaní, será construido por la Gobernación del Cesar para beneficiar a más de mil estudiantes en pregrado y posgrado. Cuando jugaba en una hamaca, un niño de 11 años murió por asfixia en el municipio de La Paz Cesar. De acuerdo a la información preliminar, el menor fue hallado por sus padres en una de las habitaciones envuelto en la hamaca. Por irregularidades en la adquisición de 73.000 mercados para la población en estado de vulnerabilidad en la pandemia generada por el COVID-19, fue imputado Luis Alberto Monsalvo. Es de anotar que este es el tercer proceso penal que afronta el suspendido gobernador. El gobierno municipal tomó medidas para mejorar la movilidad en el sector de la Universidad Antonio Nariño. El sitio como tal, a la hora pico, eso es difícil el acceso para acá, para venir a recoger los alumnos. Y el horario, pues supuestamente como es la primera semana, tengo entendido que se están cuadrando el horario. Pero nos está quedando difícil, sé que en la hora pico va a ser complicado venir a recoger los alumnos porque esa calle, como ustedes pueden ver, es demasiado estrecha. Bajo la coordinación de la Oficina Departamental para la Gestión de Riesgos y Desastres y Soldados del Batallón de Ingenieros de Movilidad, adelantan la mitigación de un incendio forestal en diferentes comunidades aruacas, asentadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, en jurisdicción de Pueblo Bello Cesar. CONFA Cesar entregó 90 subsidios de viviendas, vigencias 2022. Están distribuidos en 63 para vivienda BIS, de interés social, 18 para vivienda BIP y 13 subsidios que se entregan en zona rural, que esto es bien importante, relevante para nosotros porque es una prueba piloto que se hizo y esta vez fueron beneficiados en el área rural, específicamente en los corregimientos de San José de Oriente y Varas Blancas del municipio de La Paz, 13 familias. CONFA Cesar.